El triunfo que viene a revitalizar las confianzas en el interior del plantel y también a renovar lo que se trabaja en la semana. Sí, bueno, hicimos un buen partido, creo que incluso tuvimos para hacer un par de goles más por jugadas claves y claras, pero no se pudo. Al final, bueno, Cobreloa buscó, pero sacamos un resultado que es importante. Decía usted que un triunfo los mete de nuevo en carrera y es así, quedan segundo en la tabla de posiciones del grupo. Sí, por eso, tenés que lamentar el empate, el que duele más con Antofagasta. Después de 3-0 tendríamos los 6 puntos sin problema. Y perder con Arica tampoco fue bueno. Entonces, son cosas que se dan, pero de todas maneras jugaron mejor, sí. Así que sigue siendo un plantel corto, sí, en poca banca, con gente ya mostrada, hay muchos chicos jóvenes, pero ellos necesitan un tiempo de adaptación y a ver cuál es el que llega, no es que para que sean jóvenes y van a jugar y van a debutar, van a ser figuras, no es así el asunto. Hay chicos que sí que están más cerca de debutar que otros. ¿Volvió a tocar el tema de los refuerzos con los dirigentes, profesor? Bueno, mañana vamos reuniendo con el presidente. Todavía no sé la hora, pero mañana... ¿Cómo? Entonces mañana no vamos a juntar, la hora no sé todavía, pero dijo que no íbamos a juntar mañana. El domingo partido difícil frente a Antofagasta, quizás ahí empezar a buscar la clasificación. Bueno, es un partido que también sí que nosotros tenemos que sumar, porque si no quedamos más atrás. Pero hay que jugarlo, ¿no? Así que no hay que ponerse tantas cosas en la cabeza. Profesor, con respecto al reglamento que debe colocar a un juvenil, me imagino que ya lo tiene pensado en qué posición, qué jugador, sabiendo que hay que cumplir una cierta cantidad de minutos. Sí, pero la posición no tiene nada que ver, tiene que estar entre los once, ¿no? No, pero le estoy preguntando. Ah, no es como decía que tenía preparado el poder, la ubicación y todo. No, nosotros tenemos que jugar, y ahora abajo de un chico todos los partidos tiene que jugar los tres partidos. Así que... ¿Qué opinas con respecto a esta norma? Nada que ver, eso no corresponde. Yo creo que cuando tú tenés que hacer unas... De jugadores jóvenes, tenés que primero hablar con los técnicos. Pero como el directorio no tiene gente, o sea, nunca se reúne, nunca nada, nunca habla. Los técnicos, entonces, nadie te consulta. Pero eso es algo que tienen que hablar con... No pueden decidir los dirigentes lo que tienen que hacer con los jóvenes, si están para debutar o no. Yo creo que eso le corresponde a los técnicos, hacer un análisis, ver qué opinan los técnicos, y después de eso, ponerse de acuerdo. Pero decir, yo creo que no corresponde. Primero hay que preocuparse de la mejor... Más dinero a la formación, más trabajadores, y ahí van a tener buenas generaciones. Pero así, si hay un técnico que tiene 30 jugadores para dirigir, ¿qué trabajo le va a hacer? Se mueren de frío, con el frío que hay ahora, lo sacan todo para el hospital. Están esperando cuando... Ahora, poner la pelota en el medio, que corren para allá y para acá. Acá, eso no cuesta nada, pero tampoco aprenden mucho. Y en el caso de Quique, en el caso de Suido, ¿es una complicación más allá de una ayuda, si bien es cierto, con el plantel corto que tiene Quique? Sí, bueno, pero eso ya está, porque el plantel corto, porque nosotros, o porque el director, mejor, tiene algunos... Tiene algunos problemas económicos, lo que me dijeron a mí. Entonces, por ese lado, lógicamente, ahora si tú tuvieras jóvenes y todo ahí, ya que hayan debutado, es menos problemático. Y poder, lógicamente, tener un plantel más corto de profesionales y con chicos jóvenes, pero que ya tengan una base, claro, que si no tienen una base, es muy difícil. ¿Nombre profesor todavía no tienes para los dos refuerzos o la dirigente ya se los comunicó? No, no, no tengo que hablar mañana, si no me he comunicado, mañana he hablado con ellos, así que espero que nos reunamos mañana con el presidente. ¿Algún Ignacio Garoca, por ejemplo, puede ser alternativa? No, bueno, sí, nosotros tenemos que buscar, por lo menos yo, la idea, dos o tres jugadores tendrían que llegar, porque estamos muy cortos y se fueron como ocho y tenemos cinco nomás. Entonces, faltan jugadores, pero bueno, esperemos a ver qué solución se puede dar, porque si tú ves el calendario del otro campeonato, es que nos llegan todos los partidos más difíciles. El retorno de César Pinares, ¿qué le pareció su físico en el estado político? Bueno, entrenó hoy y bueno, le falta, lógicamente, porque tuvo mucho tiempo parado, pero debería llegar al campeonato sin problema, no sé si llegará a algún partido de estos, pero trabajó bien, así que, y no está tan bajo, así que yo creo que se va a poner rápido. Esta nueva posición con que arrancó ayer con Centeno en el medio campo, desplazando un poco más arriba a Karoqui, dejando nominalmente, sí, como un solo delantero, a Manuel Villalob, ¿le satisfizo bien el partido? Bueno, lógicamente fue un equipo que jugó distinto, porque Villalob prácticamente no tuvo opción de gol, y nosotros tuvimos como dos o tres, creo que la única peligrosa fue la que tapó Naranjo en los últimos minutos, que sacó un manotón, pero fue un cabezazo, no fue por jugada, no fue por jugada, ni quedamos tan desprotegidos como en algunos otros partidos. Se vio muy ordenado el equipo, y por eso sacamos, lógicamente, el resultado a favor. Gracias, Nelson. Por nada, que estén bien.